Madre, perdóname Por todos los malos que yo he hecho Al momento no razoné Me tuve que buscar el peso Mami, perdóname No quise, pero bocié Coroné y me acostumbré Pero aquello no lo maté Y si yo me muero hoy No quiero que llore mal Porque ya no estoy No fui ningún santo Y si yo me muero hoy No le digas cuánto habíamos movido hoy Y si yo me muero hoy No quiero que llore mal Porque ya no estoy No fui ningún santo Y si yo me muero hoy No le digas cuánto habíamos movido hoy Mami, perdóname los dolores, cabeza Me fui pa' la calle y dejé la iglesia Te falta el respeto con palabras neces Y el diablo metido en mi fucking conciencia Me llama pa' verme Nunca tengo tiempo Torando por mí de rodillas en el templo Yo sé que tú piensas lo que yo no entiendo Porque soy así si fuiste un buen ejemplo Mami, no llores Mami, no llores Si me voy, ma' no llores Dicen que me quieren matar Dejé la escuela y las clases de piano No quieres que me pase y dañe a mi hermano Lo que me enseñaste a mí fue en vano Perdón, mamá, pero esta es mi vida Yo no voy pa'l cielo, mi alma está perdida Después que tú entras, aquí no hay salida Por favor, no llores, el día es mi partida Madre, perdóname Por todo lo malo que yo he hecho Al momento no razoné Me tuve que buscar el peso, mami, perdóname No quise perrojos, yeah Coroné y me acostumbré Pero aquello no lo maté, yeah Y si yo me muero hoy No quiero que llores mal porque ya no estoy No fui ningún santo Y si yo me muero hoy No le digas cuánto habíamos movido hoy Lo que llores malo y couer No quiero que yo me muero hoy No te he 사람들이 Lo que llores se me muero hoy Lo que llores se me muero hoy Y si yo me muero hoy Gracias por ver el video.